Pues vamos, el baile es tradicional limeño en la forma coreográfica que lo vamos a ver, pero es baile nacional en las demás versiones que tiene, porque la marinera no es baile limeño únicamente, sino es el baile nacional del Perú. La versión que vamos a ver es limeño. Pero mira, mejor por qué no te lo digo en unas décimas que compuse, muy didácticas, justamente para explicar qué es el canto y el baile de la marinera y su origen. Dice así, La marinera de Lima tiene influencia afrohispana, la primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor de un grito, guitarra llama a cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto, cajón a la voz primera. El canto inicia el paseo con un saludo en el cruce. Media vuelta los conduce a otro cruce y al careo. Translateral con toneo, vuelta y trocar posición. Como dicha operación se da al fin de cada estrofa, en vez de bailar por mofa, escuchen con atención. Como quien sudor enjuga, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera. Como peruana bandera, blanco y rojo dos pañuelos, dicen en airosos vuelos, aquí está la marinera. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera.